Hola, ¿qué tal? Soy Elba. A partir de este momento seré tu coach personal de vida si tú lo deseas. El único favor que quisiera pedirte es que si en algo te aporto este video, que lo compartas con todas las personas que conoces y que aparte no te olvides de suscribirte a mi canal en YouTube para que estemos conectadas. ¿Tú qué crees que sea el juzgar? ¿Será una virtud? ¿O acaso será un vicio? Cuando juzgamos, lo que estamos haciendo en realidad es determinar si algo entra bajo dos grandes categorías, si algo es negativo o algo es positivo. Y hacemos esto desde un punto de vista, la mayoría de veces, ignorante. Es decir, no tenemos la información, pero emitimos un juicio. En mi opinión, el acto de juzgar se parece más a un vicio. Y su opuesto, que sería una virtud, es la empatía. Es decir, estar o entender los zapatos del otro antes de que tú puedas emitir un juicio. Déjame platicarte unos anécdotas, un par de anécdotas que me sucedió hace algunos años cuando me fui a vivir a Alemania. Como mexicana, llegas a Alemania y todo es nuevo. Las costumbres, la comida, etc. Pero una de las cosas que más me llamó la atención fue el ir a los saunas. Y en los saunas, todo el mundo va desnudo. Iba mi suegro, mi suegra, los amigos. O sea, ¿qué te digo? Te puedes encontrar hasta tu maestro ahí. Y todo el mundo está platicando como, echando la chorcha, platicando como sin nada, desnudos. Y fue esto así como que impresionante para mí, ¿verdad? Entonces, yo inmediatamente emití un juicio y dije, o sea, que están locos. O sea, ¿cómo es posible que puedan hacer esto? Y bueno, obviamente lo hice desde un punto de vista ignorante. Entonces, me atreví a ser ignorante, pero bien inteligente. Y me acerqué y pregunté. Y me pregunté a algunos de ellos y les dije, ¿por qué se acostumbra esto aquí? O sea, yo no me atrevería en mi país jamás a salir desnuda. O sea, esto es de locos, ¿no? Y entonces, me preguntaron que por qué. Y yo quise explicarles una palabra. Les dije, bueno, pues por modestia, ¿no? Por pudor. Y bueno, tuvimos después una serie de dificultades en encontrar la definición de pudor. Pudimos encontrarla en un diccionario. Y cuando se las mostré, pues abrieron los ojos y dijeron, ah, lo que pasa es que esta palabra es muy antigua en nuestro vocabulario y es vista de una manera negativa. Dice o significa que estás avergonzada de tu sexualidad. Mira, no sé tú, pero yo tuve que aceptar que efectivamente yo tenía muchísimos tabús sexuales y que uno de ellos era estar avergonzada de estar desnuda. En otro ejemplo, en el mismo país, en Alemania, pues llego igual y noto que todas las tiendas están cerradas. Cuando yo estoy acostumbrada a irme de compra dos fines de semana y de repente, pues si no compraste tus víveres por ahí del jueves en la mañana, te quedaste sin comida porque todo está cerrado en Alemania. Y yo dije, o sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿a quién se le ocurre cerrar las tiendas los fines de semana cuando toda la gente quiere de compras? De nuevo, gracias a que tengo ese espíritu infantil, si quieres, me atreví a preguntarle a quién, además, no solamente a mi esposo en ese momento, ¿verdad? Pero lo pregunté a varias personas. Y lo que finalmente llegué a concluir y que fue lo que me explicaron es que Alemania como país decidió darle la prioridad a la familia. Y el hecho de respetar los fines de semana para la mayoría de la familia fortalece el vínculo familiar y le dan más prioridad a la salud de una familia que al poder económico, ¿no? O al crecimiento económico. ¿No hace sentido acaso? Emitimos juicios fácilmente, pero lo que es peor, no los hacemos a nosotros mismos. No puedo decir necesariamente que el juzgar sea algo negativo, ya que tenemos un sistema de justicia, ¿verdad? Que en la actualidad cada vez usa más la empatía y trata de entender el origen de los actos criminales. Pero, en realidad, el juzgar, y el juzgar sobre todo a nosotros mismos, es como un arma que tienes en tu mano, en la que disparas a los demás y esa misma arma la ocupas para dispararte a diario a ti misma. Te voy a ser honesta. O sea, yo tenía un megajuez en mi cabeza. O sea, un megajuez que me atacaba a mí y, por supuesto, que también atacaba a los demás. Pero quiero decirte que estamos siempre aprendiendo en esta vida y hasta el final y que aquello y muchas de las cosas que duramente juzgué a lo largo de mi vida, las terminé haciendo. ¿No les ha pasado que aquello que dijiste, mira nada más a la vecina, yo jamás? Pues sí, efectivamente he hecho muchas cosas de las que juzgué. Y, ¿sabes qué aprendí? A callarme la boca. Y, en vez de eso, a verme como un estudiante que sigue aprendiendo. Yo creo que lo mejor que podemos reconocer antes de juzgar es nuestra parte ignorante y decir, o sea, no es algo negativo ser ignorante. No es algo negativo no saber. Estamos aquí precisamente para aprender, para aprender a ser mejores. Yo estoy convencida de que el reto de esta sociedad actual o de este mundo actual es, en realidad, la empatía. No es el reto de la sociedad, es mi reto incluso personal. El poder entender cómo se siente estar del otro lado. El poder entender cómo se siente portar los zapatos de alguien más. Porque muchas veces sabemos que nunca podremos necesariamente sentir lo mismo. Pero ya con eso se genera un respeto de decir, hombre, no sé qué se siente estar en tu posición. Y, bueno, ahora, adelante, vamos a ver cómo ayudarnos para evitar juzgar, sobre todo, a nosotros mismos. Vamos. ¿Estamos listas? Paso número uno. Es importante entender que el juzgarnos a nosotros mismos y a los demás es un vicio. ¿Y cómo tratas a los vicios? Como, por ejemplo, el fumar. Si quieres dejar de fumar, por supuesto. Algo que te ataca a ti mismo, ¿verdad? Vamos a dejarlos a través de la determinación, a través de la autodisciplina y a través del amor a uno mismo. Recomendación número dos. Es importante que estés consciente de que estamos aquí para aprender. Cometer errores es parte de aprender. Y, por supuesto, que vamos a vivir la consecuencia de nuestros errores y de nuestros actos. Pero el punto es que es porque estamos aprendiendo. Si no te gusta aprender, te tengo una mala noticia. Hasta el resto de tu vida, todo va a ser aprendizaje. Y si no puedes aceptar que cometes errores mientras eres un estudiante, entonces estamos en presencia de una neurosis psicológica. Y quiero decirte que yo la pasé. O sea, no te lo estoy diciendo a ti. O sea, yo la he vivido y por eso hablo por experiencia. Así que es importante que entendamos que estamos aquí para aprender. Y que es un absurdo criticarnos a nosotros mismos cuando hemos cometido un error. Porque esto será el resto de nuestras vidas. Tercera recomendación. Practica, practica y practica y determínate, pero practica todos los días el dejar este vicio. Con amabilidad, por supuesto. Y también te aconsejo que compartas esta nueva ideología acerca del juzgarte a ti misma. Sea amable contigo. Que tengas una excelente tarde. Sea amable contigo. Sea amable contigo. Sea amable contigo. Sea amable contigo.